Una noticia triste y lamentable acaba de suceder en estos momentos, pues resulta que se ha dado a conocer el fallecimiento de Lion llamada Davis, una reconocida estrella de TikTok muy famosa por su serie Cocinando con Ninja, y lamentablemente en el día de hoy ha fallecido. Pero realmente qué fue lo que pasó y cuáles son todos los detalles de la noticia, vamos a conocerlos rápidamente. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Y es que cabe mencionar amigos que en un post de TikTok, el hijo de esta queridísima TikToker dijo que los últimos días de su madre fueron pacíficos y en presencia de sus seres queridos, dando así la información de que su madre ya no estaba con nosotros. Con un profundo dolor tengo que informaros a todos que Lion Jan, mi madre, ya no está con nosotros. Sus últimos momentos fueron pacíficos en presencia de sus seres queridos, amigos y familiares, escribió su hijo Tim. Ahora, para aquellos que no lo sepan, Lion llamada Davis fue una TikToker que se hizo famosa por sus videos de cocina con más de 17 millones de seguidores, pues sus bailes en la cocina, sus expresiones y sus dramáticos efectos especiales la convirtieron en una de las influencers más queridas de la plataforma de video. Pues más allá de TikTok, Lion llamada Davis tenía 6.62 millones de suscriptores en YouTube y 2.2 millones de seguidores en Instagram. Y a pesar de su fallecimiento, la página de TikTok de Lion llamada Davis sigue presentando nuevos contenidos. Y esto es debido a que su madre le había pedido que publicara el material preeditado después de sus fallecimientos. Ahora, ¿de qué falleció esta queridísima TikToker? Pues según fuentes informan que la causa de su fallecimiento fue de un cáncer de esófagos. Además, la estrella culinaria de TikTok había revelado anteriormente su batalla contra la salud, incluido un diagnóstico de cáncer de garganta en 2019 que cambió su característica de voz. Lamentablemente es una noticia que a muchos nos duele, mucha fuerza para todos sus familiares y que descanse en paz a esta queridísima cocinera y gran persona. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.